Aquí tenemos imágenes, hombre vive con cinco esposas y medio centenar de hijos en Colombia. ¿Ese señor? Sí, ese señor, cinco esposas. Perdón, con todo el respeto, pero en la primera foto el señor está vivo. Está vivo. ¿Lo viste? Por favor pon la primera foto. No, es que ahí lo veo vivo, pero en la primera foto... Se llama Víctor, el hombre tiene 91 años. 91, viste que hay que llegar dándole voz. Y a lo largo de toda su vida ha tenido 12 esposas, 50 hijos y más de 100 nietos. Tú me estás lesiando, explícame cómo los mantiene. Ahí está, mira, mira Raquel. Mira cómo está, está chupado. No, está como está, chupado. A veces uno se pregunta, ¿cómo lo hacía la gente antes que tenían 12, 13, 15? Y yo te voy a dar solo una respuesta. La gente antes no gastaba en tonteras. No compraban tablets, no compraban celular, y les alcanzaba porque no se daban... Hoy tiene sus dientes, tiene todos los dientes. Sí, pues. No se daban gustos caros, vivían con lo necesario. O sea, la plata se iba a la educación y se iba a la crianza. Se iba a la educación, a vestuario y alimento. Claro, claro. Además que yo te digo una cosa, con 25 hijos está claramente vanereando unos de otros. Y los más grandes, sí, van heredando la ropa, que me parece perfecto, y los más grandes, después empiezan a también, los más grandes y mayores de edad, digamos, o grandecitos, empiezan a ayudar en la crianza de los más chiquitos. Es importante. Se van ayudando como familia, todos. Así que no me parece tan loco esto que... No, yo igual digo, yo creo que ya, por ejemplo, uno sobre cuatro niños, lo digo, porque ya con cuatro cuesta darle el tiempo a cada uno. Pero ¿por qué vive con todas juntas? Es que bueno, es como... y acá tenemos al profeta de Peñalolén. Mira, las señoras de ahora se llaman Ana del Carmen, María Ester, Eunice, María Elba y Marlenis. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Marlenis! Así que estáis ahí, ¿eh? Estoy ahí, también. ¿Tú vivirías ahí con un hombre así? Pero es que yo creo que es malo, o sea, no sé, pues, qué sé yo. Pero mira, las señoras ya han contado en varias entrevistas, porque este caso es bastante... ¿Qué dicen de él? Dicen que ya todos se quieren como una familia, que ya están acostumbrados a ese sistema, se quieren así, ya no hay, no se sienten como que son infieles unas con otras. Ah, y él le hace a todas cariño. Sí, pero hay una, hay una en la foto, si vuelves a la imagen anterior, hay una de las cinco que no está con buena cara. Ah, no, es genial. No, mira, 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 no, viene la que viene ahí, esa, mira, esa señora está enojada. Esa ha sido la primera. No, esa... Esa ha sido la primera. Esa ya no tiene atención, mírale en la cara, Raquel. ¿Te fijas tú? No, yo no podría estar con un señor así, aunque tuviera toda la plata del mundo. Sí. Sí, no, pero bueno, pero hay que respetar que los señores y ellas son como una familia. Y dicen que ya se quieren tanto y quieren a todos los niños que ya los sienten como sus hijos también, ayudan en la crianza de todos. Sí, yo creo que algo pasa acá, Marlene, porque en Chile, sin ir más lejos, conocimos la historia del profeta Peñalolén, ¿se acuerdan? Que tenía como cinco señoras también. Y él decía, lo veían a entrevistar y decía, estas son mis señoras, pregúntenle a ellas, nosotros vivimos felices, tenemos hijos, cada una se preocupa de las distintas labores en la casa. Y era como todo tan normal y tan tranquilo que después ya lo dejaron de entrevistar, porque ya no era noticia. ¿Ceche? Pero pasa. Antes existía el profeta de Mecanobo. Chuchuta. Pero ahí tú. Otra botes. Este no arrendaba el lado de la cama, lo rifaba. No, llegaban. A lo tiraba la chuña. Llegaban. Bueno, también estaba la profeta de Reñaca. No, te lo soplaron mal. Oye, una pregunta, ¿qué pasaría si a la mitad de tu cama llega así un... Eso, eso yo lo sé. Richard Gere. Richard Gere. No, yo no cambio el que tengo. ¡Ay! Mira. Entonces, de verdad está irrehabilitada. Total. Total, impresionante. Ah, o sea, tienes a alguien. Lo estás diciendo. ¿Y José, qué pasaría si a la mitad de tu cama llega una chuchuca? No, yo no cambio la que tengo. De la brasileña. No, ¿pa' qué? No, porque... Tentaciones tenemos todo el día, pero ¿pa' qué te lo vayas a farrear? Y empezar con otros problemas. Yo prefiero... ¿Cómo se dice? No, cachos nuevos. Prefiero virgen conocida que por conocida. No, me refiero a un cacho nuevo. No, y empezar con todo ese proceso, una lata. Yo prefiero estar como estoy. Y tú... No, yo tampoco. No, no me interesa. Entonces, viste, estamos... Estamos todos bien. Estamos los tres. Porque quiero saber. Estamos los tres. No, y de nuevo, ¿qué te gusta comer? ¡Oh! No. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cómo le dais Marlene en el gusto a cinco mujeres? ¿Cómo le dais en el gusto? Si no podías darle el gusto a una. No podías darle... Exacto, a ese. Entonces, tú decís, oye, ¿se acordará de los cumpleaños de este señor? Esto está... Obviamente que quienes están ahí están por voluntad. O sea, las mujeres que están ahí es porque quieren estar ahí, porque... O lo mejor por necesidad, porque si les cría a los hijos, los educa. Bueno, a lo mejor voluntad o necesidad, lo que sea, pero están porque ellas quieren. Ahora... Funciona perfecto. Dicen que la gente que ha hecho el amor muchas veces en la vida, va a ser longeada. Sí, a... Tu caso, por ejemplo. No, no, no. Yo creo que tú vas a durar como hasta los 110. No. No, de verdad, porque son otras generaciones. No, yo me voy a despachar a los 75. Estoy feliz con los 70. No, o sea, tú vayas a vivir hasta los... Sí, perfecto. No necesito más. Hasta los 100. ¿Cómo no vas a durar 10 años más? 10 años más. Así como estoy, con 10 años más estoy, pero... Tenés que durar más, no es que tenemos que tener programas. Pero Raquel, ¿cómo no vas a dejar el programa? Sí, pues estás loca. ¿Cómo? No. Sí. Olvídate de 10 años más. Yo tengo colegio todavía como 15 años más de colegio. Pero Raquel y todo el equipo, como los niños que harían todos cesantes. No, olvídate. Como Alex, sin pega. La Raquel va a vivir hasta los 100. Tú, yo creo que tú vas a vivir como con todo lo que has vivido, o lo que estás viviendo ahora, 90. Tu mamá, estupendo, ¿qué edad tienes? Joven tú, mamá. No, no, si la mamá me mata, me pusila. De verdad. No puedo. Tú también vas a vivir hasta los 100. Mi no le llegó a los 98, bien. Ya. Tú ahí llegas a los 100. Mi no le llegó a los 100. La mamá de mi mamá. Tú ahí llegas a los 100. ¿Por qué te tocan la frente, Pazón? No, porque mi mamá, no, yo no puedo decir la verdad. De verdad. No, mi mamá es lo más validosa y prejuiciosa con ese tema. Le carga. Sí, sí. Pero sí, pero no representa para nada. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi mamá tiene 82. Tu mamá debe tener 70 y tantos. Sí, pero está impecable. Estadero rey de Instagram a nivel mundial. Ya. No lo puedo creer. ¿El negro del WhatsApp? Porque no es Cristiano Ronaldo. Es de Instagram, no de WhatsApp. No son las Cardaya. No. Explícale que es Instagram y no WhatsApp. Dice el negro WhatsApp. No. Es el rey del WhatsApp. El rey de... Se nota que no ve sus redes sociales. No. No, no. No, pero es que tú vas hablando de un negro que dicen que es atómico. No, el tribo de... No. Ah, este. No, este hombre es gringo. Del WhatsApp. ¿Pero cuál es el que tiene en la mano? Viste que lo dije bien, perdón, Marlene, lo dije bien y tú me corregiste. Se llama Dan Bilzerian. ¿Y dónde está el negro que tú decís? Es gringo. Es gringo, no es... Es americano. Pero ¿cuál es el que tienen en la mano? Es como una... Es como una... Ay, una boa. Es pero... Una boa. Es una boa. Pero espérate, es que es rara la foto. ¿El gallo del del medio? El del medio. Horrible. No, pero es el rey de las excentricidades. Es un americano, jugador de póker. Su fortuna supera los 150 millones de dólares. Mira. Pero es horrible. Bueno, pero él es el rey de Instagram. ¿Por qué? Porque muestra lujo. Muestra mujer en semidesnúa. Puro lujo y excesos. Y de todo. De todo. Había de privado, yate, helicóptero. Me da asco esta vida, me da asco. Te lo digo en serio. Reje a las niñas. ¿Ustedes creen que es feliz? Por supuesto, pues, señora. Por supuesto. No. No. Yo te digo una cosa. Tiene buena faccia igual, ¿eh? Ay, la cara horrible. Esa barba espantosa. Oye. ¿Tiene Instagram? Sí tiene. Por supuesto que tiene Instagram. A ver, a ver. Muéstranos las fotos de este momento. Tiene 33 millones de seguidores. No lo puedo creer. Tremendo yate. Ah, es medio peladito. Ah, el que está ahí. Estamos viendo. Es medio peladito, ¿no? Ese. ¿Ustedes creen que este señor de verdad, se los pregunto en serio, señora, en su casa, este señor es feliz? Tremendamente feliz. Tremendamente feliz. Pero algo debe de tener que no le basta una. Tiene que andar con una arena. A mí, sí. Yo estoy de acuerdo con la rabia. Yo estoy de la idea. Yo estoy de la idea. Es inestable emocionalmente. Inmaduro. No, yo soy de la idea que el hombre que la tiene chiquitita necesita tener hartas mujeres para demostrar que... Malena, están nuestros jefes aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Siempre que viene el comentario, está justo el jefe. El máximo jefe. Nunca nos viene a ver. Cuando nos viene a ver, la Malena se tira. Se tira, se tira, se tira, sí. Íbamos parejito. Íbamos tarde. Pero ¿por qué no me pegan un codazo? No, porque no cachamos, cachamos ahora. No me di cuenta. Es guapo, alto y no lo ve. Ya, pero es como el complejo del enano, el que conoció la Raquel. El hombre complejado. Ah, pero bueno. El hombre complejado que necesita demostrar, necesita demostrar que es macho. Ya. Entonces necesita... Ostentar. Ostentar, dárselas de súper macho masculino, semental, poderoso. Físicamente, teniendo... Tú crees, ¿verdad? Porque de repente tú lo veis siempre con cinco o seis mujeres, una cosa que a mí me parece atroz. Se los digo en serio. Pero, por ejemplo, mira, siempre con cinco o seis mujeres, con un harem todo el tiempo. A mí yo también creo que... ¿Chico, chico, chico? Sí, pero... ¿Y por qué tú dices, Marlene, que era así como chico, chico, chico? No, porque el complejo de inferioridad. Eso es lo que dices tú. ¿Pero de inferioridad física estás hablando? Yo creo que tiene una relación absoluta con una impotencia sexual. ¿Tú dices eso? Sí, sí, sí. Interesante, la Marlene... ¿Por qué dices tú? ¿A qué atribuye eso? Sí, sí, no. ¿Tuviste alguna experiencia? ¿Y te lo dice una mujer? ¿Con una amiga que te haya contado que tú hubo una amiga así? Te lo dice una mujer que tuvo una experiencia, que también nos puede contar su historia. Yo nunca me he fijado en el tamaño de lo que está hablando. Ay, para mí eso es subjetivo. Pero cuando fuiste a la casa de ese señor chico que te recibió ahí en el departamento... Bajo, te dije que era bajo. Bueno, señor bajo. Sí. Señor bajo, que tú dijiste que te atiende vestido de blanco de lino con unos zapatos gigantes. No, lo de los zapatos gigantes en la amiga de la pata, la mujer maravilla o la mujer no sé cuánto. Estaba a pie pelado, te dije. ¿Y a pie pelado bien? Le vi los pies, pero no le vi, no le calculé lo que esta está diciendo. Bueno, la Raquel salió con un señor que trabajaba en los hermanos Fuentes Gascas, en un circo, y fue a comer a su casa. ¿Cachai? ¿Me estáis escuchando? ¿Estáis escuchando a Pablo Galleguillo? Los hermanos Gascas me estáis escuchando. Los Fuentes Gascas. Este señor entonces le abrió la puerta y el señor le hacía malabarismo y todo, ¿cierto? No, si ya se lo contamos. No, yo pregunté quién era el enano y nunca me quise le contar. No es el enano, es un señor bajo. Es bajo para mi estatura. ¿Qué es del circo los hermanos Gascas? De los Fuentes Gascas. ¿Pero el dueño del circo? No tengo idea, pero el hombre... Estaba tomando el pelo, estaba tomando el pelo. El tipo era un empresario muy destacado, muy destacado. Era como el futuro que todo el mundo... ¿Qué dice? Era como que era el hombre ideal que todos decían que yo debería tener. Entonces yo me arreglé. ¿Qué tiene que ver René Humor? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver René Humor? ¿Por qué él era bajito? Ah, yo no... No hay que dar nombres. No se llaman... No, René Humor es el enano que ver, el hermano del tío Nicolás. ¿Cómo se te puede ocurrir? No, es otro personaje. Esta está peor que la pancha Merino. Sí, no, estas tiran largas el nombre. Bueno, cuento corto que yo voy donde está el personaje. Me arreglé como desde las 2 de la tarde. La comida era a las 9. Yo abrí la puerta y yo pensé que iba a ver a alguien de mi altura. Y miro abajo y me llegaba como por acá. Claro. Nada más. El gallo tenía muy buena situación porque era empresario, ¿cierto? Sí. Pero en sus ratos libres le gustaba ser hombre bala en el circo allá del pastelito. Mentira. Era hombre bala, vi la verdad. ¿Sabe qué, señora? ¿Vos tomaste algo en la noche? No. Ya, o si no voy a contarle a la coach que te saliste el otro día. No, no, diga bien. La tiene convencida la coach que no come nada ni toma nada. No, no. ¿Quieres que cuente? De verdad, escúchame, estoy súper disciplinado. Yo creo que la coach debería saber la verdad. Volvamos al rey de Instagram. Sí. ¿Cuántas copas de champaña a la semana? Te dijo una y te tomaste tres botellas. No, estás loca. No, no, no. Yo, de partida de la champaña no me gusta mucho. Tomo más vino. Se me lo mata. No, no. Agua, agua aquí. Mira. Agua. Mira. Agua. Toda la plata que tiene el tipo. Mira, pero viste. Pero tomar eso. ¿Tú encuentras que es normal? Ah, pero ponle un poco de billete arriba de la mesa. Mira, yo le voy a hacer una cosa. O sea, una persona de verdad adinerada, elegante, no habla de plata, no anda mostrando y ostentando plata. Qué estupenda esas niñas. No anda ostentando plata, porque eso es de mal gusto, eso ya no es ser elegante, eso es todo lo contrario. Pero mira, es animalista, igual que Jordi. ¿Cierto? Es animalista. Eso tiene un punto a favor. Sí, mira. No lo miremos tan materialista, yo te diría que tiene... No, pero debe tener algo. Sí, pero ¿es necesario mandar mostrarnos un fajo de billete? Perdón, sube un poco, Pablo, que quería ver una foto ahí del hombre en traje de baño, un traje de baño en naranjo. Ah, a ver. Un poco más arriba, mira, un poco más arriba. ¿Amarillo? ¿El de amarillo? El de naranjo, ese. No, pero ese es un efecto, es un efecto, no. Oye. ¿Es del club? Señora, qué terrible. ¿El prima? ¿Y eso te llamó la atención? Ah, el chor naranjo. Señora, mira el chor naranjo. Pero yo creo que es un efecto del bien. Oye, y está con el gallo de la roca, ¿o no? ¿O se parece, no es el de la roca? Yo creo que se puso un calcetín. Yo creo que se le puso un calcetín. ¿Por qué te llama la atención esa cosa? Me llama la atención porque la Marlene dijo que este señor era el complejo del que lo tenía chico. Y yo creo que a jugar por la foto no es así. No lo sé. Yo digo lo que dicen los psicólogos, según los estudios, las estadísticas, todo eso da a entender que efectivamente los hombres que ostentan tener muchas mujeres y se sacan fotos con ellas es porque son enemigos. ¿Lo estamos viendo ahí? ¿Ustedes creen que es así, Raquel? Yo, porque eso a mí no me importa. La verdad es que es tan subjetivo eso, encuentro yo. Sí, puede ser subjetivo. A lo mejor es un efecto visual. No, eso no lo puede decir el señor director. Sí, no, es un efecto visual. No dice que pregunte algo, no. Es un ordinarie. Vamos a otra foto, por favor. Sigamos revisando el Instagram porque este hombre tiene cosas... 33 millones de seguidores. Sí, impresionante. Oye, él es un jugador de póker. Ya. Es un jugador de póker. Él le va muy bien. Es un apostador. Es un hombre que le va muy bien. A todos los que juegan póker les va bien, ¿eh? Sí. Acá en Chile también. El London que jugaba. Póker. Pero el London se ganó un premio el otro día de 14 millones de pesos. ¿Cacharro? Ah, con eso se arregló la vida. Se ganó 14 palos. Mira, mira eso, mira. ¿Cacharés? Qué estupendo. Mira, ahí están almorzando, tomando algo en el casino. Mira, como en la reunión de pauta de Mecano, mira. ¡Zumba!